¡Hola Endorzetas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Endorzone. Hoy estamos con Dead by Daylight, un juegazo de terror multijugador que al igual que su versión para PC y consolas, aquí también 4 supervivientes tendrán que intentar huir de un asesino con poderes sobrenaturales, que intentará hacer lo imposible para acabar con todos ellos, y obviamente podremos controlar sea a los supervivientes como al asesino, pero eso ya mismo lo veremos. Así que antes de comenzar les agradecería que se suscribieran y activaran la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo del canal, además les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales tanto como en Facebook, Twitter, Instagram y de visitar el sitio oficial del canal, donde encontrarán una gran cantidad de juegos, todos los links estarán aquí abajo en la descripción. Ahora sí sin más, ¡comencemos! Y bueno, con esto que reciba un gran saludo y aplauso estos miembros Endorzetas. Y bueno chicos, aquí estamos en el lugar de descanso de Azarov. Nosotros somos el asesino. Es que chicos, ya me conocen, ya tendrían que saber que yo no voy a estar eligiendo un superviviente. Yo voy a elegir el asesino. Esperemos que YouTube no me diga nada por usar esa palabra. Pero bueno, comenzamos de inmediato. Pongo esta trampita aquí y nuestro objetivo es de eliminar a todos los... ¡Una trampa! Nuestro objetivo es de eliminar a todos los otros supervivientes que andan por ahí. Así que busquémosles. Tendrían que estar en algún lado. Por aquí. Pongamos una trampita por acá. A ver. Yo ya le cogí maña a este juego. Eso, aquí. Ponle la trampa. Uy, 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 uy. ¿Dónde? 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 Bien, 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 bien. Por allá es. Pero me voy llevando esto. ¿Dónde estás? Perfecto. Por allá es. ¡Uy! Creo que hay más de uno por allá. No hay problema. Mejor para nosotros. ¿Dónde? Ya los vi. Ahí están. Son tres. Toditos están aquí. Genial. Eso está muy bien. ¿Con quién empiezo? ¡Uy! Tengo para elegir. Ya. Comenzamos contigo. Ven acá. Ahora sí. Tiene que haber un lugar por aquí cerca. Sí, acá. Oye, no te muevas. No te muevas. Uy. Ya, quédate aquí. Ok. ¿Sabes qué? Al que venga a querer ayudarte se va a llevar una buena sorpresa. Uy. ¿Dónde? ¿Dónde? Tenemos aquí otra trampita. Uy. ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, aquí están. Ya los vi. Vamos viendo. Ya. Ya te encontré. ¿Dónde vas? Ya te vi. Tú. Ven acá. ¿Dónde estás? Uy. ¿Qué pasó? Se desapareció. ¿Dónde está? ¿Qué diablos? Este men tiene lag. Hay que eliminarlo primerito. Sí. Ven acá. A ver, cuidado. Toma. Rompe esta cosa, querido compañero. Ahora sí. ¿Dónde estás? Tú, 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 tú. A ti hay que buscarte de inmediato. Tienes el lag encima. Ya, ya, ya. ¿Dónde vas? Ven acá. Perfecto. Y justo hay uno aquí cerquita. Quédate aquí. Ok. Ahora vamos a hacer algo táctico. No tengo trampas. Grita. Di algo. Escapó. No digas. Ven acá. Escapó. Lo que yo quería es que llamara la atención a los otros compañeros. Uy, uy, uy. Por allá están. Toma. Esta es ya la segunda. Grita, grita. Que quiero que vengan tus compañeros. Atrae a los compañeros. Ya sé dónde están. Aquí está, aquí está. Bien. Y ahí está la otra. Maldición. No te muevas. No te muevas. Quiero alejarte un poquito. Llevarte a un lugar donde la trampa sea más efectiva. Aquí creo que está bien. Ok. ¿Y la trampa? Ah, es que ya no tengo trampas. Lujamos esta. ¿Dónde está? Uy, uy, uy. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién tenemos aquí? Ven acá. Uy. Creo que esta es la que sabe jugar. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Toma. Lo siento, amigo. Quería darle a la otra chica. Ok, la tipa tiene que estar por aquí. ¿Dónde estás? Uy, uy, uy. Por allá están. Están haciendo de las suyas. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a dejar aquí una trampa. Ya, quédate tú ahí. Que allá vuelvo. A ver, no hay nadie. Último geada antes de irme. Vamos. Allá hay otra trampita que nos puede ser muy útil. ¡Funcionó la trampa! Ya, ya, ya. Espérense. ¡Uy, uy, uy! ¡Tengo tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al mismo, men! ¡Qué pena! ¡Qué tristeza! ¡Lo siento, amigo! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Quédate aquí. Que cayeron en otra de mis trampas. Perfecto. Tenemos una en menos. A ver. ¿Dónde está el que cayó en la trampa? ¡Uy, uy, uy, uy! Ven acá, ven acá. Esta de aquí es la pro. Esta es la que sabe jugar. Tenemos que eliminarla. Ven, ven aquí, ven aquí. ¡Y te tengo! Perfecto. ¿Y ahora tú? ¡Toma esto! Ah, tú eres el de lag, ¿no? Creo que eres tú, no sé. Pero la prioridad eres tú. Esta es la que me parece que sabe jugar más. Y tenemos un gancho aquí cerquita. Ahora sí, aquí sí quedaría bien una trampa. Quien te venga a ayudar se jodió. Una trampita cogemos. Y ahora sí. Ah, no te moviste. Gracias. Me facilitaste un poco las cosas. Quédate aquí. Perfecto, ya. Se nos fue otro. ¡Uy! La liberaron. Pero ya quedan dos. ¿Ya qué van a hacer, pobres? Dos pobrecitos. ¿Qué van a hacer? A ver, ¿dónde está? ¿Estás aquí? No. Uy, la trampilla, la trampilla. ¿Dónde está? Pero por aquí me dice que hay un tipo. ¿Dónde? ¿Dónde? No. No hay nadie, parece. Juraría que había rasguños por aquí. Ya nada. Vamos a buscarlos. Pero espera, como que escucho algo aquí. ¡Ay! Aquí estás. Bien. Síguelo, síguelo. Ahí está. Ahí va. ¡Uh! No, no funciona conmigo eso. Ven acá, ven acá, ven acá. ¡Maldición! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. Voy tras de ti. ¡Te jodiste! Perfecto. Muy bien. Ven aquí. Y aquí hay un gancho. No. Ya no hay. Pero aquí hay otro. No hay problema. No te muevas, no te muevas. Y cuidado con esa trampa que está ahí. Ok, cuidadito con caer en nuestra propia trampa. Queda solo una. Y es la que juega mejor. ¿Dónde estás, pro? ¿Dónde estás? Tienes que venir a ayudarlo por fuerza. Si no vienes a ayudarlo, no vas a ganar. Eso, ya te vi. Ya te vi. A ver, a ver, a ver. Aparece. Ah, qué bien. Uy. Ven acá. No escaparás. Te fuiste. Uy, uy, uy. Le logró liberar. Se terminó, chicos. Se terminó. Tú, ¿te quedas aquí? Perfecto. Y te fuiste. Serviste de sacrificio para el ente. Y ahora tú. ¿Crees que no te estoy viendo? Y listo. Uy, la trampilla se abrió. Si llegaras a escaparte. A ver, a ver, a ver. Y listo. Quédate aquí y se acabó. Muy bien. Ganamos, chicos. Ganamos. Qué belleza. Está genial este juego. Está genial. Este creo que se convertirá en mi nuevo juego favorito. Y listo. Ahí estamos. Hemos sido un asesino despiadado. Hemos ganado más puntos que los demás. Y subimos de nivel. Perfecto. Y bueno, chicos. Yo soy de la idea de dejarlo ahí. Como pudieron ver, está súper genial este juego. Si quieren que continúe con más gameplays de este título, pues háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. O simplemente, como ya saben, los links los encontrarán aquí abajo en la descripción. Y bueno, Endorsetas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, no se olviden de dar un buen like a este video, compartirlo con sus amigos y suscribiéndose al canal si todavía no lo han hecho. Cuídense y nos vemos a la próxima. Bye. 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 ¡Ahhh!